Víctor Ebelio Gale Mejía se disponía a ingresar a este hostal, donde residía desde hace tres años, cuando un hombre armado lo siguió y le disparó en repetidas ocasiones. Cuando él quiso correr, ya la vi que nos tiró subiendo las escasas. En cierto momento hasta aquí no es que el tiempo no es así, ni no, porque él no se vea casi de aquí. El hombre de 36 años de edad era oriundo de Magangue y conocido en la zona como El Paisano. La mujer era la que trabajaba, el pasaba era ahí, el calentamiento de la televisión, pero él no salía de aquí. Sino que ese momento que él salió y de pronto cuando volvió a la muda, yo no sabía que él tenía en la cueva, cuáles eran los problemas en la calle, pero entonces cuando de pronto que él se presenta eso, yo aquí mira que por lo que... Según la policía, esta persona tiene una anotación judicial por el delito de tráfico de este paciente.